Hola a todos y bienvenidos uno de más a mi canal, vamos a comenzar con el último episodio de nuestra aventura con Nate en Uncharted 2 Vamos a continuar justo donde lo dejamos, recordemos que en el episodio anterior el Harry Osborn pues se dio cuello solito y terminó herida con Elena y ahorita Elena está con Chloe Y nosotros estamos aquí en el árbol de la vida, creo que ya nos toca la pelea final contra el calvito Creo que ya nos toca, pues si, la parte final contra el toretto de turno, madre mía vamos a ver esto Ahí está acá el calvo, madre mía el toretto Ándale, se infarto por tomar esa madre, tú Ah, no mames No, 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 mira la que más... Ah, dios Ah, cabrón ¿Cómo supo? No, man, no le hicimos... No, no, man Nah, se me volvió invencible ese rey Es la resina líquida, pero... Madre mía Bueno, los demás valieron obviamente porque no tomaron esa madre Buah, espérate, que se viene... Se viene tensión, eh Sí, 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 se va a parar el calvo, claro que sí, tú No, 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 esto tiene que ser una broma No, 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 manche rey ¿Quién es? Este es el Cell, güey De Dragon Ball nomás se recupera, solo es Picoro, güey No, sácate, reizote Sí, 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 lo mismo digo yo, rey ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! No, no, espérate, que con dos balazos nos va a matar, eh Madre mía Madre mía, primero huyo y ya luego vemos cómo le damos, tú ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, porcote? ¡Ay, Dios! ¿Qué viene por allá? ¡Uy! ¡Ah! Él también le está... ¡Uy! 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 Cálmate, rey, cálmate, porfa Por lo menos nos cambiaron el arma, eh Porque teníamos el franco, nos dieron la... La M... ¿Esta? Madre mía, tú ¿Dónde está? No veo al tipo, eh No veo al calvo No veo al calvo y no ver al calvo me está preocupando, eh ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Ay! Está abajo, creo, eh Sí, sí, sí ¡Ay, cago! Me la ganó, eh ¡Aaah! ¡Tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! La había dado... Ok, ok, se regenera Creo que la... La está, eh No sé si le dimos, pero bueno Yo le intenté Madre mía, estamos dando círculos a lo menso Pero... No hay de otra, chicos No hay de otra ¿Es esto? ¡Uy! O nos vamos, tú Venga, venga, venga No creo que la pasemos al primer intento, pero... Bueno, no perdemos nada No perdemos nada Sí, sí Venga, 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 venga ¿Dónde está el perrazo, tú? ¡Ay, Dios! ¿Está abajo otra vez? ¡Oy! ¡Sí, sí! ¡Está abajo otra vez, güey! No le puedo dar ¡Madre mía! O sea Sería esperarlo Pero es que esperarlo Es jugarla mucho, eh No sé dónde está, tú ¡Ay, ay, 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 ay ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que no más le hemos dado una, ¿no? A lo mucho dos Venga, venga, rey Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ay, Dios! Yo creo que ya está No sé, no sé si le dimos Espero que sí Sí, creo que sí, porque escuché Drake Yo creo que sí le dimos ¡Ay, perrota! ¿Y de dónde le dio? No, no, sácate, rey Este está Este está en chino Bueno, ahí le dimos una Esa sí es segura Madre mía, tú Yo le corro, chicos Yo le corro, porque hasta que no lo vea bien No, ¿para qué queremos que nos alcance Ese puercote, pa? No, puercote, rey ¡No, sácate, güey! Tú que tomaste esa mano ¡Ay, cabrón! ¿Cómo estuvo ahí tan rápido el güey? ¿Crees que puedes detenerme? No ¡Ay, ya se enojó el calvo ahora sí, pa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, le dimos! ¡No! ¡No! Ok, ok, cerdote, pa, cerdote ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Desde aquí no, pa, desde aquí no, desde aquí no, rey, desde aquí no ¿Por qué? ¿Puedo esperarlo un poco más? Al principio creo que es lento Ok ¡Ay, Dios, ay, Dios! Lento digo yo, eh, lento, madre mía, tú ¡Uy, tu madre! Ok, ok, lo hicimos más rápido ahorita ¡No, rey! Tengo miedo, chicos, tengo miedo, tengo mucha tensión Me da miedo el calvo, eh Me da miedo el calvo Madre mía, que tú Nos persigue Toretto, cabrón ¡Uy, cobro! ¡No, está loco ese rey, tú! Venga, 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 venga Creo que lo estamos haciendo bien, chicos ¡Ay, Dios! Venga, 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 venga ¡Suéltate, suéltate, Drake! ¡No te agarres así, papá! ¡No, no, 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 no Lo que estoy procurando más, aunque me tarde, chicos, es la vida, es la vida Porque, madre mía, tú ¡Cállate, rey! ¡Ay! ¡Uy, cabrón! Casi nos quemamos, chicos, por estar... Madre mía No, 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 no No, 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 Rey No, 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 Rey No, 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 Rey Por favor, no Apúrate, Rey No, no, no Venga, venga, venga Que no lo estamos haciendo tan mal ahorita Ok, creo que sí le dimos justo Ok, le dimos justo No mames ¿Cuántas, güey? Cálmate, pinche Jesucristo, güey No, sácate, rey Sácate, sácate, rey No se está aventando granadas Creo que vi el simbolito ahorita Venga, venga, venga No, 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 no No, 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 no ¿Y cómo lo hacemos contra este rey ahorita, tú? Está explotando todas, el cerdo No, no, sácate, pinche toreto, güey Uf, 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 uf Oh, no, 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 no Hijo, pinche cerdo, güey ¡No! No sé si le dimos, pero ojalá y sí Venga, 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 venga Si esta es la tercera y con tres tenemos que... El cambio, güey Venga, faltan dos, faltan dos, venga, venga Según yo, eh, según yo Faltan dos explosiones, pese, güey Hay que aguantar, hay que aguantar Venga, 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 venga Se puede, carajo, se puede, se puede, se puede, se puede ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, cabrón! Hijo, esa, esa era buena, eh Esa era buena La lástima es que explota la sábila y como que se está tardando más en... En regenerarse, eh La sábila, no ese, güey Ese, güey, está de modo invencible, tú, güey Madre mía, tú No, 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 no No, 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 cerdote, no Ay, este, güey Me viene por acá ¡Púrate, Drake! ¡Ah! ¡Aja! ¡Ya eso es ello! ¡Dijo mi nombre! Espero que sea la última, re, porque me estoy arriesgando mucho No Y creo que ni le dimos Y sí, sí, qué cerdo No man No, 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 rey No No, 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 no No, 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 no Donde... Trágense eso No, 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 yo no me trago nada tuyo Ni tus besos Me hacen daño y me enloquecen Ay, ay, ay No, creo que brincó el árbol en medio No, 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 sácate Sácate, 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 síscalo, síscalo Diablo, panzón, síscalo, síscalo Uy, ay, Drake, ¿qué estás haciendo, cabrón? No, 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 no No hay que pecho friar, no hay que pecho friar, no hay que pecho friar Por favor Venga, venga Lo estamos haciendo muy bien, Neitas, ahorita No, 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 las está cortando No, 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 las está cortando Hijo de la Nos está cortando el tramo, eh No, ma, creo que es así Le dimos, venga, una más Dime que ya nada más es una más Ay, güey Se está poniendo muy loco, se están poniendo Salvaje No, 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 no No, 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 no Sigue en medio o en dónde está Sí, sigue en medio, sigue en medio No, 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 no No, 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 no cerdo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No me digas que no le afectó esa. Sí estaba al lado, güey. Estaba al lado, rey. Estaba a un lado. No, no, no. ¿Cómo que no le afectó esa, güey? Sí estaba al lado, güey. Estaba justo al lado, güey. Se la tuvo que haber comido entera, pa. ¿Dónde está? Lo peor es que no lo veo, güey. Está abajo. Es que se queda abajo, güey. ¡Venga, rápido! ¡No, Nate! Me ni pelea como un hombre. Hijo de la... ¡No, man! A ver. Voy a intentar hacer algo. No. Fallé, fallé, fallé. Es que el güey va como lento. ¡Uy, espérate! ¡No, mames! Que falta una, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Cabrón, no! ¡Ahora sí viene el güey! ¡No, mames! ¡Vamos fuerte! ¡No, mames! ¡Pues cuántas son, güey! ¡No, no, no! ¡Suéltate, Nate! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y ahora vi el tal de a tres, güey! ¿O son dos otra vez? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 wey! ¡No, no, 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 no! ¡No, mames! ¡No, y luego desde el principio, wey! ¡Chicos, chicos, chicos! Creo que estamos a una... ¡Cero que estamos a una de...! ¡Ahí está, chicos! ¡Ay, mi madre! ¡Una hora con este calvo! ¡Una hora con este calvo! Hijo de Dios Chicos Al fin, no van a ver todo el show Porque madre mía, una hora chicos Una hora con este calvo Corriendo en círculos ¿Piensas que soy un monstruo? Pero no somos tan diferentes Drake ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? Eso es muchacho Sin compasión, sin piedad ¿Ah? ¡Hazlo! No No tienes Determinación Tal vez no Pero ellos sí ¡Ay! Los avatars ¡Tú! ¡Oh! ¡Madre! ¡No! ¡Qué madresa le pusieron! ¡Pobre calvo! Bueno, no, ¿cuál pobre calvo? Me hizo sufrir de ahora el cabrón Ahora, ahora, ahora ¡Madre mía! Ahora salir de aquí tú ¡Madre mía! Bueno ¡Madre mía chicos! Una hora con el calvo De verdad que es Era invencible ese güey, ¿eh? Era invencible ¿Vieron? Yo creo que sí Yo creo que nada más van a ver los primeros Dos intentos ¡Ey! ¡Cabrón! Dos intentos o por ahí ¡No chicos! ¡No chicos! ¡Chicos! Una hora de verdad De una hora Luego me quedaba No sé Ya en lo último Cuando nada más se grita ¡DREK! ¡No chicos! ¡No, no, no! De locos De locos Pero por mucho ¡No, no, no, no! Bueno, no importa Mira, mientras no me regresan Desde el calvo Ok, ok No, no, no regresan Desde el calvo No hay problema Usamos esta muerte Para seguir platicando Este Por mucho Un muy buen villano El calvo Un muy buen villano Difícil de matar El güey Por lo menos Te sabe Cuando lo ¡Ay cabrón! Cuando lo haces Porque No, no, no Es medio invencible El güey Luego te empieza A lanzar De granadas ¡No, no, no, no! Está loco el calvo Bueno, estaba Porque ya se lo madrearon No, estaba loquísimo Ese güey Loquísimo el cabrón ¡Uy! Venga, venga, venga ¡Súbete, súbete, súbete! Venga, venga, venga ¡Buah! Es verdad El culo Y Elena Quién sabe dónde Venga, venga, venga ¡Buah! Buena, buena, buena ¡Ah! Ya están ¡Ay! ¡El avatar! El avatar sobrevivió El avatar tú ¡Ah, la madre! A salvar a nuestra Nena O ex nena No sé qué es Venga, venga, venga ¡Mono! Ahí está ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Esa es una buena novia O ex novia Quién sabe en qué punto estamos Bueno, y Elena Pobrecita Recibió todo el granadazo De... De Flynn ¿Qué demonios hacías allá? Ya sabes Salvé al mundo De un calvo De un calvo Bien ¿La quieres? ¡El diablo! Estamos tardando mucho Buah, está mamadísimo Ney ¿O sea, has hecho al calvo? Esto es la carga de Elena Madre mía ¡El diablo! Oh, Dios, no Elena, resiste Sí, sé fuerte F No nos dejes Vas a estar bien, ¿de acuerdo? Te vas a recuperar Elena, no me hagas esto ¡Elena! ¡Humanéte a mi amor! 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 No, no manches Que se murió No, no, no manches ¡Humanéte a mi amor! ¡Humanéte a mi amor! ¡Humanéte a mi amor! ¿Qué es la... Schaefer Quieran la gavuchiviré ¿Tú, Jé, Jé? Solo la entendí, Schaefer Oye Resultó un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo Debería ser la heroína más seguido Es lo tuyo No Dime una cosa, Nate ¿Qué? ¿Tú la amas? Ojo Chloe, lo siento No, está bien En serio, no pasa nada Solo ¿Puedes hacerte un favor, vaquero? Díselo Ah, bueno, ahí está ¡Ay, Soli, tú! Chloe No Es mi turno de alejarme Pero admítelo Extrañarás mi trasero ¡Ojo! Bueno Miren quién no debería estar levantada Sí No es una buena paciente Terca como ella sola No soy terca Solo soy inquieta Entonces Ningún zafiro gigante Ya te lo dije Ninguno ¿Ya estás seguro de eso? Sí Me temo que es solo una metáfora ¿Una metáfora no pagará tus cuentas? Ah, ya encontraré algo Hay que tener fe Sí Sí Como si la fe pagara las cuentas Ah, ¿por dónde se fue Chloe? Ah, pinche Soli ¡Chapolín! Oh, no Eres un viejo verde, Salivan Ajá ¿Cuál Soli es un chapolín, tú? Hiciste lo correcto Creo que él lo aprobaría ¿Sí? Ajá ¿Y a dónde iremos ahora, eh? No lo sé Oh, ojo, que directo, tú Qué confianzudo ¿Cuánta confianza, tú? Sí, ya lo creo A decir verdad Yo tampoco Bien Dime En una escala del 1 al 10 ¿Cuánto miedo tenías de que pudiese morir? Cuatro ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Un cuatro Sí Era al menos un ocho ¿Un ocho? Era sin duda un ocho ¿Un ocho? Esos guardianes eran un ocho ¿Estás bromeando? Sí, eran aterradores ¿Y qué es un diez? Los payasos ¿Los payasos más que mi muerte? Ajá Odio a los payasos ¿Payasos? Odio a los payasos Oh, cielos Si creías que había muerto No Si creías que había muerto, claro que sí No estabas tan mal Te he visto llorar Un montón de lágrimas ¿Lágrimas? Ajá Estaba lloviendo No, no es así Estabas inconsciente y estaba lloviendo Había un sol tremendo y tú sollozabas No había sol y tú estabas inconsciente Lo que digas Guardé las lágrimas en un frasco Tengo pruebas Te daré cinco, ¿sí? Explorador aplastante Bueno, menos mal nos dan un trofeíto por haberlo pasado en aplastante Sin cambiar la dificultad Madre mía tú El calvo, de verdad Explorador difícil Ok, te dan Vamos Si la pasas en aplastante En difícil Y en normal Ok, supongo que entonces también nos lo van a dar en fácil Ahí está, explorador fácil Bueno chicos, llegamos al final de nuestra aventura con Drake Al final nos quedamos con Elena O sea, digamos que empezamos con Chloe y terminamos con Elena Y en medio estuvimos con las dos O no sé qué onda Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho esta serie Gracias por el apoyo a esta serie De verdad Es un juego que me encantó El villano es un Es un muy buen villano El calvo Digo, me tardé una hora en En derrotarlo Pero es un pedazo de villano Chicos Mañana toca FIFA Y Yo creo que pasado mañana también Pero vamos a empezar una nueva serie ¿Vale chicos? Espero que les haya gustado mucho el episodio Y la serie Ya saben que es así Me ayudan mucho Me dejando un like Comentando, compartiendo Suscribiendo Se ve que me ayudan un montón Y nos vemos en el próximo episodio Bueno no, en el próximo episodio no En un próximo video Un saludo y hasta la próxima